Radio Express 40 en vivo. 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 Así que hoy estamos de fiesta, fiesta mexicana y le damos toda la honra y la gloria a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Así que arrancamos, arrancamos con fiesta mexicana. Estás escuchando Nuestra Música. Radio Express 40 en vivo. Nuestra Música. Hay una grande fiesta. Donde te quiero invitar, donde los pueblos unidos al Cordero alabarán. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya al Señor. Son es falsetes y guapando, dando alabanzas al Señor. Se escucharán ayer en el cielo, fruto y amando el grande dial de salvación. Todos los ángeles vuelan ención y nos unimos en una canción. Gloria, el Señor no estudió soberano y digno. León de Judas por abrir el libro. Tu sangre de titano redimió. Ángeles cantan y el pueblo ante ti se postra. Tu pueblo te alaba, te exasigoso. Porque hoy ha venido la redención. Radio Express 40 en vivo. Nuestra Música. A las dudas las alegra su mariachi. A la novia las alegra su Señor. En las bodas del Cordero que se escuche. Bien, la guitarra, la vigüela y guitarón. Las trompetas y violines toquen dianas. Al Cordero que ha salido vencedor. Y esta música que es pura mexicana. Te la ofrece mi país de corazón. Todos los ángeles vuelan ención. Y nos unimos en una canción. Gloria, el Señor no estudió soberano y digno. León de Judas por abrir el libro. Tu sangre bendita nos redimió. Ángeles cantan y el pueblo ante ti se postra. Tu pueblo te alaba, te exasigoso. Porque hoy ha venido la redención. Porque ha venido, venido la redención. Porque ha venido, venido la redención. Porque ha venido, venido la redención. Radio Express 40 en vivo. Amados hermanos y hermanas, continuamos con nuestra música mexicana del mediodía. Bendiciones para todos ustedes que amablemente nos sintonizan a través de Radio Express 40 en vivo. Para mí es una gran bendición poder saludar a todo el pueblo de Dios a través de este programa. Nuestra música desde Radio Express 40. Estamos en vivo desde la puerta del sureste mexicano. Desde el plan Chontalpa de Cárdenas, Tabasco, México. Y como todos los días de septiembre, vamos a tener nuestra fiesta mexicana del mediodía. Así que continuamos con nuestra música. Saludos a todos aquellos que ya se están conectando a través de esta aplicación radiofónica. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 937-128-3249. Repórtense y, bueno, manden sus saludos. Y vamos a unirnos a esta nuestra fiesta mexicana desde Tabasco, México. Desde la puerta del sureste mexicano. Desde el plan Chontalpa de Cárdenas, Tabasco, México. Abrazos para aquellos que están lejos de nuestra república mexicana. Yo soy Floricel Frías. Son las 12 con 12 minutos. Y continuamos con nuestra música, nuestra fiesta mexicana. Estás escuchando nuestra música. Radio Express 40 en vivo. Nuestra música. Ya muy pronto viene Cristo. Las señales ya se ven. Se oyen rumores de guerras. Y terremotos también. Hay hambre y enfermedades. Hay silencias y dolor. Se están viendo las señales. Como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia. En las nubes viene ya. Y su pueblo redimido. Cara a cara le verá. Que feliz será ese día. Cuando Cristo volverá. Al sonar de la trompeta. Cristo nos levantará. Hay hambre y enfermedades. Es silencias y dolor. Se están viendo las señales. Como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia. En las nubes viene ya. Y su pueblo redimido. Cara a cara le verá. No, 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 no. Nuestra música. ¡Ay! ¡Qué feliz será ese día cuando Cristo volverá! ¡Ay! Al sonar de la trompeta Cristo nos levantará Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor Se están viendo las señales como Cristo lo anunció Cristo viene por su iglesia, en las nubes viene ya Y su pueblo redimido, cara a cara le verá ¡Ay! ¡Ay! Radio Express 40 en vivo Continuamos con nuestra fiesta mexicana del mediodía Nuestra música Amados hermanos y hermanas, continuamos con nuestra música mexicana del mediodía Nuestra fiesta mexicana, son las 12 con 16 minutos Enviamos saludos y bendiciones para todos ustedes que amablemente nos sintonizan a través de Radio Express 40 Y bueno, todos los años, como todos los años, en septiembre hay fiesta en México En esta ocasión será diferente totalmente Pero en México septiembre significa fiesta En este mes los mexicanos se reúnen para celebrar su independencia con el grito de dolores en el Zócalo del Distrito Federal Mientras tanto, en Guadalajara comienza el Festival del Mariachi Recuerde que el mariachi es típico de la República Mexicana Muchos han oído de los mariachis, quizás la máxima expresión de la cultura mexicana La palabra mariachi es proveniente del náhuatl, sinónimo de canto y alegría Con profundas raíces autóctonas Es un conjunto de cuerdas compuesto por dos violines, guitarra, guitarrón y viola El mariachi moderno lleva trompetas y su especialidad son los sones, jarabes, corridos Música popular mexicana y clásica Continuamos con nuestra música mexicana Estás escuchando Nuestra Música Radio Express comenta en vivo Nuestra Música Que me acompañe el mariachi Pues voy a cantar esta nueva canción Se la dedico a mi amado Quien vive por siempre es mi salvador Que me acompañe el mariachi Pues voy a expresar lo que siento por él Él es dueño de mi vida Dueño de mi alma Dueño de mi ser El primero me amó Por mí su vida entregó Hoy en la cruz de Calvario Hoy le dedico mi canto a Jesucristo mi buen salvador El primero me amó Por mí su vida entregó Por mí su vida entregó Nuestra Música Nuestra Música Que me acompañe el mariachi Pues voy a cantar esta nueva canción Se la dedico a mi amado Quien vive por siempre es mi salvador Que me acompañe el mariachi Pues voy a expresar lo que siento por él Él es dueño de mi vida Dueño de mi vida Dueño de mi alma Dueño de mi ser Él primero me amó Por mí su vida entregó Hoy le dedico mi canto a Jesucristo Mi buen salvador Mi buen salvador El primero me amó Por mí su vida entregó Hoy en la cruz de Calvario Él lo hizo por mí Y mi alma salvó Radio Express 40 en vivo Continuamos con nuestra música mexicana Nuestra fiesta mexicana desde Tabasco Amados hermanos y hermanas Son las 12 con 21 minutos Continuamos desde Tabasco, México Para todo el pueblo de Dios Y por supuesto para todo el mundo Bendiciones para todos ustedes Que nos sintonizan a través de Radio Express 40 en vivo Bueno, en septiembre se celebra la libertad de la esclavitud en México Recuerde que habían opresores en nuestra República Mexicana Y bueno, donde la historia habla que también fueron quitadas algunas partes de nuestra tierra Si había un desorden Pero Dios vino a poner orden a través de grandes héroes que dieron su vida Pero el más grande de los héroes El más grande del héroe El héroe más grande de todo el mundo Es Cristo Jesús Que ha dado su vida por ti y por mí En la cruz del Carvario Derramando su sangre preciosa Por cada uno de los habitantes de nuestra tierra Así que, por lo tanto Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús Pues por medio de Él La ley del Espíritu de vida Me ha liberado de la ley del pecado Y de la muerte Palabra de Dios en Romanos 8 1 Saludos y bendiciones a todos nuestros amados hermanos Que ya se están comunicando con nosotros Bueno, enviamos saludos y bendiciones por allí A nuestro amado hermano Por aquí nos envía un mensaje Dice Cozumel Dice, amigos, saludos aquí reportándome Y bueno, nos pide una alabanza Bendiciones Ya se reporta con nosotros Nuestra hermana Elizabeth de Dios Dice, paz de Cristo Ya me conecté a la aplicación de Radio Express 40 en vivo Dice por aquí Saludos y bendiciones por allá A nuestro hermano Wilber Altonar Altonar Reyes Que se comunica con nosotros Desde las Mercedes En la ciudad de Villahermosa Tabasco, México Y bendiciones también por aquí Bueno, nos llega otro mensajito Dice, paz de Cristo Saludos y bendiciones Ya escuchando la radio Dice nuestra hermana Yoli Yoli Broca Broca Estrada Bendiciones Dice por aquí Dice por aquí otro mensajito Le mando un fuerte abrazo A mis hermanas Sele Nayo Tita Y a Normita Y a mi abuelita Chita Que las quiero Y mucho Así que Saludos a Sele A Nayo A Tita A mi sobrinita Normita Y a la mejor abuelita Chita Que las quiero Mucho Dice por aquí Nuestro amado Hermano Beto Pérez Desde Cozumel Quintana Roo Y bueno Por aquí Bueno, por aquí Nos envían Una imagen Una imagen Muy hermosa Se las quiero Leer Hay unos Pacarillos Mexicanos Allí Y dice Hoy dejo En ti Todas mis cargas Padre mío Hoy dejo En ti Todas mis cargas Mis problemas Mis decisiones Y el cuidado De mi familia Y de mi vida Tú eres Mi eterno Protector Y sanador Confío Siempre en ti Y en tu amor Infinito Amén Dice Feliz miércoles Familia Y amigos Gracias Hermana Jolly Por esta hermosa Imagen Bendiciones Para usted Y por supuesto Para toda su familia Continuamos Desde Tabasco México Para el mundo entero Bendiciones Estás escuchando Nuestra música Y es para ti señor Saludos y bendiciones Desde Tabasco México Para todo el pueblo de Dios Y por supuesto Para todo el mundo Por América Latina Ya se escuchan Los cantares De las almas Que Jesús Ha salvado En los altares Lo mismo que En los campos En los valles Y ciudades La iglesia de Jesucristo Ya calmó Sus tan viciedades Canciones de salvación De gozo y de alegría Que exaltan la redención Que cambió Tu noche y día Canciones de salvación De gozo y de alegría Que exaltan la redención Que cambió Tu noche y día Radio Express 40 En vivo Nuestra música Quiero yo cantar Quiero yo cantar A mi Jesucristo Hoy en este día Quiero yo cantar Quiero yo alabarle Por sus maravillas Por la salvación Que me dio aquel día Quiero yo cantar Quiero yo cantar Con el corazón La paz que en el mundo No pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar 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 Radio Express 40 Esta en vivo Nuestra música Me gusta cantar Me gusta cantar de charro Con mi mariacha Los cuatro vientos Decir con sinceridad Y con convicción Todo lo que siento Al diseñador del cielo Del mar y el campo Lo llevo dentro Me ayuda y me sostiene Y no me deja Un solo momento Me gusta el olor Del campo De la pradera De los maizales Lo claro de los arroyos Y lo dorado De los tricales Me gusta sentir La brisa de la mañana Tan refrescante Todo eso es un privilegio Que cada día Me da mi padre Porque todo esto Lo hizo él Obra de sus manos Que hermoso es Porque todo esto Lo hizo él Obra de sus manos Que hermoso es Su nombre es Jesús Mi creador Su nombre es Jesús Mi salvador Su nombre es Jesús Mi consolador Su nombre es Jesús Mi rey, mi Dios Su nombre es Jesús La música del mariachi es algo muy especial, es muy gallarda y bravía y también tradicional. Es un privilegio grande con ella poder cantar y hablar de las maravillas de mi Dios que es inigual. Cuando suena mi mariachi, a mi Dios quiero exaltar, decirle con todo el alma que toda mi vida es suya, mi amor entero le quiero dar. Cuando suena mi mariachi, a mi Dios quiero exaltar. Ay, 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 ay. Decirle con todo el alma que toda mi vida es suya, mi amor entero le quiero dar. Que toda mi vida es suya, mi amor entero le quiero dar. Ay, ay, ay. Radio Express 40 en vivo. Continuamos con nuestra música mexicana Nuestra música de fiesta Amados hermanos y hermanas Soy Floricel Frías Y continuamos con todos ustedes Cuando son las 12 con 32 minutos Seguimos, seguimos, seguimos en vivo con todos ustedes A través de Radio Express 40 Esta es nuestra radio que llegó para quedarse Y bueno, para mí es un gran honor y una gran bendición Poder llegar hasta la comodidad de sus hogares Con nuestra música mexicana Música de amor, de fe y de esperanza En Cristo Jesús Hoy nuestra ciudad se viste Se viste de verde, blanco y rojo Pero bueno, Dios ha sido bueno con nosotros Que ha usado a grandes héroes Para que hoy nosotros gocemos de esta libertad en Cristo Jesús Para mí es un gran honor poder ser mexicano Es una gran bendición Es una gran bendición, un gran privilegio Recuerde que nuestra música mexicana Ha llegado hasta los rincones Más escondidos del mundo Y nuestra música ha trascendido tanto Que algunos países ya la tienen como propia Como es en Sudamérica En Sudamérica la gente canta mucho Nuestra música mexicana Algunos cristianos evangélicos También, bueno, han adoptado la música mexicana Como parte de ellos Y han pues dado la honra y la gloria A nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo Con sus alabanzas Con sus alabanzas Y bueno, ha sido de gran bendición Porque ha trascendido nuestra música mexicana Saludos y bendiciones para todos ustedes Que se encuentran lejos de nuestra República Mexicana Continuamos desde Tabasco, México Y nos vamos ahora, por supuesto A un conseco Con Alejandro Bullón Y enseguida regresamos Estamos en vivo desde la puerta del sureste mexicano Desde el plan Chontalpa De Cárdenas, Tabasco, México Estás escuchando nuestra música En la Biblia encontramos Biografías maravillosas Como la de Enoch Y la de José En cuyas vidas No se encuentra nada de malo Sin embargo, también encontramos Biografías como las de Pedro Que traicionó a Jesús O la de David Que se hundió en el pecado Del adulterio y del asesinato Mi oración diaria es Señor Jesucristo Hazme como Enoch O como José Pero si por esas cosas de la vida Yo no puedo ser Ni como Enoch Ni como José Por lo menos hazme como Pedro O como David Que conocieron el otro lado de la vida Supieron lo que era derrota Supieron lo que era derrota Culpa Lágrimas de arrepentimiento Pero se levantaron Pero se levantaron Y continuaron la caminata cristiana Te digo una cosa Cuando Cristo vuelva Nadie se va a perder Porque un día cayó Ojalá que nunca caigas Pero si alguien se pierde Será porque habiendo caído No quiso levantarse Y continuar con Cristo Por lo tanto Por lo tanto levántate Agarra la mano poderosa de Cristo Y continúe fiel Hasta la venida de Jesús Radio Express 40 En vivo Escucha al pajarillo del edén En México Floricel Frías En su programa Nuestra música Escúchalo De lunes a sábado A las doce del día Y a las siete de la noche A sábado A las doce del día Y a las siete de la noche Solo por Radio Express 40 La radio que llegó Para quedarse Nuestra música Nuestra identidad Nuestra fe Radio Express 40 En vivo Nuestra música Nuestra música Jesús fue crucificado Y todos pensaron Que todo había terminado Pero llegó El tercer día Jesús resucitó Victorioso Aleluya Aleluya Al sepulcro De un ser El segundo de Jesús Y vivirá por siempre Coronavirus Vivo está En vivo Sábado En cerca A mi A ome La Radio Express 40 En vivo Continuamos con nuestra música mexicana Nuestra fiesta Amados hermanos y hermanas Son las 11 con 39 minutos Continuamos desde Tabasco, México Desde el sureste de la República Mexicana Desde Cárdenas, Tabasco, México Yo soy Floricel Frías Y son las 12 con 39 minutos Continuamos con nuestra fiesta mexicana Nuestra música, música mexicana De Tabasco, México Para mí es un gran honor Poder llegar hasta la comodidad de sus hogares A través de Radio Express 40 en vivo Saludamos a todos ustedes Que amablemente nos sintonizan A través de Radio Express 40 en vivo Palabra de Dios El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Lucas 4, 18 Amados hermanos Continuamos con nuestra música mexicana Le damos toda la honra y la gloria A nuestro buen Dios Que nos ha permitido nacer en tierras mexicanas Y nos ha permitido Poseer una de las banderas más hermosas del mundo Nuestra bandera tricolor mexicana Que en el centro Lleva una imagen del águila Esa águila que sabemos que es bíblica Que está en las sagradas escrituras Y bueno, devorando la serpiente Que por allí hay una historia Y hay una Bueno, el significado de ese escudo patriótico Que dentro de poco Se los vamos a tener, por supuesto Continuamos Yo soy Floricel Frías Son las 12 con 41 Le damos saludos Y bendiciones a nuestros amados hermanos Que se comunican desde los Estados Unidos Saludamos por allá a nuestra hermana Laura Montejo Córdoba Bendiciones hasta Virginia en los Estados Unidos Yo soy Floricel Frías Y estamos en vivo desde Tabasco, México Desde la puerta del sureste mexicano Desde el plan Chontalpa de Cárdenas, Tabasco, México Continuamos con nuestra música mexicana Estás escuchando Nuestra música Radio Express 40 En vivo Nuestra música Ay, yo le canto a Jesucristo Con todo mi corazón Ay, porque él me ha dado su vida Gozo, paz y salvación Ay, yo le canto a Jesucristo Yo le canto a Jesucristo A través de esta canción Porque él es digno de gloria Digno de adoración Porque él es digno de gloria Digno de adoración Radio Express 40 En vivo Nuestra música Ay, yo le canto a Jesucristo A través de este sol Hoy, ahí en la cruz del Calvario Mis pecados perdono Ay, yo le canto a Jesucristo A través de esta canción Porque él es digno de gloria Digno de adoración Porque él es digno de gloria Digno de adoración Que viva mi Cristo Que viva mi Cristo Que viva mi Cristo Es el Santo de Israel ¡Eres digno de adoración, Señor Jesucristo! 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 ¡Nuestra música! ¡Eres digno de adoración, Señor Jesucristo! ¡Eres digno de adoración, Señor Jesucristo! ¡Gracias! 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 Radio Express 40 en vivo Amados hermanos y hermanas, continuamos con nuestra música mexicana desde Tabasco, México para el mundo entero son las 12 con 52 minutos faltan 8 minutos para terminar nuestro programa para mi ha sido un placer y una gran bendición poder llegar hasta la comodidad de sus hogares con nuestra música mexicana nuestra música de amor y de fe y de esperanza en Cristo Jesús les invitamos a todos ustedes a que descarguen esta aplicación radiofónica y nos escuche todos los días usted puede entrar a Play Store y desde Play Store escriba Radio Express 40 y enseguida bajará esta aplicación totalmente gratuita así que no deje de escuchar nuestro programa nuestra música a través de Radio Express 40 en vivo ¿qué les parece si nos vamos a un último último himno y enseguida regresamos para despedirnos Estás escuchando nuestra música Radio Express 40 en vivo Nuestra música Nuestra música México patria de la raza de bronce México grande país de mis amores Dios te bendiga Dios te bendiga amada patria mía que Dios te colme más y más de bendiciones México es uno es bueno y abundancia por las riquezas que fluyen de tu suelo y no te olvides amada patria mía son bendiciones que te da mi Dios del cielo dijo el poeta de tu nombre con la X tú parecido con las cruces del Calvario es que yo digo que la sangre del Cordero nos ha lavado a miles de mexicanos es la verdad que el pecado es la vergüenza más la justicia engrandece a las naciones serás más grande amada patria mía por la justicia de mi Dios y de tus hombres si un día tengo que salir yo de tu suelo por el mensaje de amor a las naciones yo te prometo amada patria mía siempre presente te tendré mis oraciones bendiciones hasta Virginia en los Estados Unidos a nuestra hermana Laura Montejo Córdoba y por supuesto a su amado esposo Gilberto Estrada enviamos saludos y bendiciones hasta Cozumel Quintana Roo a nuestro amado hermano Beto Beto Pérez y por supuesto a nuestro hermano Wilber Altonar hasta la ciudad de Villahermosa Tabasco a nuestra hermana Jolly hasta Huimanguillo Tabasco a nuestra hermana Elizabeth hasta el norte de México para Elías de Visión Águila para el pastor Ebelio en Comalcalco y para Mati Caballero hasta la ciudad de México un fuerte abrazo para todos ustedes gracias por escuchar nuestra música recuerde que mañana nos escuchamos a la misma hora con nuestra música mexicana Dios me los bendiga Dios me los guarde a todos Dios me los bendiga 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 Dios me los bendiga